hola que tal amigos voy a estar este día viernes 20 de octubre en la ciudad de milagro los espero en bar grill living así que no se lo pierdan amigos vamos a cantar canciones del guatemalteco arjona desde las 22 horas living bar en milagro yo me llamo ricardo arjona sebas alarcó su amigo su compañero quiero de verdad un abrazo